Hola familia, hoy venimos con un nuevo video Vamos a preparar aretas relleno de pollo Los ingredientes son Coyo, queso, ají, cebollín, cebolla, tomate, condimentos, harina de maíz blanco, mantequilla y vinagre blanco Lesslie, ¿para qué es el vinagre? Eso es para hacer un pico de gallo Un pico de gallo, ¿eh? ¿Qué dijiste que ibas a hacer hoy? ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer hoy y qué ibas a hacer? Vamos a hacer una jarepa con hielo de pollo Ah, muy bien, gracias por recortarme, ya se me había olvidado Y es que eso que acabaste de decirlo, pero ahora mismo Ah, ok Entonces vas a hacer una salsita para acompañar la... La jarepa Ah, bueno, muy bien, entonces vamos con el video Vamos a hacer algo así Voy andando, voy andando, que yo estoy aquí grabando Vamos a hacer unas arepas rellenas de pollo Con su salsa para acompañar Ahí nos vemos en un momento A echarle al pollo A echarle al pollo A poner un poquito de cebolla Y un poquito de ají Le ponemos un poquito de sal también Sal al gusto Sal al gusto Sal al gusto O sal de la cocina A sal al gusto Un poquito Ahora vamos a taparlo Espera que esté cocido Para ya desmichar Si Ya lo puse ronito Yo estoy aquí Sacaré Estaba lavando Ya lo tapo Mientras que Si se van haciendo de son No perderé más Obvio Obvio sí Si me paro mis dientes para comerme Para la de Que me va a salir de esto Llena de pollo Se van a dar más chiquiticas Si Es la pena que ya está Es comer y más nada Déjame lavavar con chelo Nada Dejame ¿Puede? para esto, aquí nada más esta es la harina, harina de maíz blanco te he echado ahí de una libra voy a ponerle sal como dijo Aileen, sal al gusto o sal a la cocina sal al gusto o sal a la cocina el mismo que grabara, empecé a la línea no se que este estoy trabajando bueno vean ya están hiciéndole agua esta es la pecera que bonito lo que dice esto esta de la mía se va sucia con dos caracoles una piedrita un caracol ya ya vamos a ver que hizo Leiti como va Leiti que está amasando ya claro ya volví ya te vi estamos ya aquí amasando la masa haciendo la masa para las arepas 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 colombian está haciendo ejercicio de brazo está haciendo ejercicio de brazo más agua esta es una receta fácil para que yo la preparé en casa pero tú vas a tomar la olla con todo la olla que tienes allí en la cocina lo tienes en efecto si vas a quemar no ve Leiti se derrubó el pastel un allá abajo ve me quedo enganchado en un alambre alegría lo mordió si creo que fue alegría estaba en el patio Vamos a echarle un poquito más de sal Para que quede bien Quede bien Listo para Ya tienes el diente afilado Esperando que yo ya... El diente afilado y el ojo pienso que te va a quemar Me lo voy a hacer hace rato Se me va robando la ponchera Ponchera, estoy así cuando tuve con la ponchera con el codo La vio con el codo Y ahí queda La jarepita Y ahí queda el chobelito y quemada Y los niños tienen que pagar la factura La mujer es factura Que como un Shakira Yo creo que nos voy a recetar después de la médica Así que Lesslie, voy a quemar el codo por favor Bueno ya Aquí ya tenemos lista La masa ya está preparada Ahora que viene Ahora vamos a picar la verdura Porque aquí está el pollo En cuestión Al pollo le puse un poquito de sal Le puse ají Y le puse un pedacito de cebollín Todo es el pollo Procedemos a picar Los verduras Procedemos a procedos Ajá, por eso digo Procedo a picar el cebollín Están listos Lo que balas Me puse No te puse No te puse Una mas Están listos Otra vez Y así procederemos a picar todos los ingredientes, uno a uno. Ahora viene la cebolla, ella va a llorar, no, yo no lloro con la cebolla, ya tengo mucha experiencia aplicando cebolla, ya se le salió una lágrima, nada todavía no, yo no quiero apagar la receta técnica, por favor no te cortas, ay pero porque estás diciendo que me voy a cortar, no va a pasar nada, ya verás que no va a pasar nada, mujeres, todo va a ser excelente. ¿Cómo le huele a la comida? ¿Cómo le huele a la comida? Callejero ese, lo pasa en la calle. Picamos el ají, o como dice Rodrigo, que el ají es. Picamos el ají es. Nos vemos en un momento cuando ya le diría picado de las verduras. Entonces, vamos a ver ¡Gracias!